¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿qué vamos a hacer, Nati? Le voy a pedir a un amigo que me dé una mano, porque nosotros al tema lo bautizamos Yatruda Hard. ¿Sí? De Bon Jovi, pero es un tema que se llama... You give love a bad name. Para todos y todas. ¡Ay, cómo me dejó el ojo! ¡Cuadrado! ¡Me encantó! ¿Cómo sabe inglés este chico? ¿Es bilingüe? Es bilingüe. ¿De dónde viene? ¿Es de acá? Sí, es de acá. ¡Ah! Pero bueno. Pero el inglés. Pero me da una mano con la fonética. ¡Bien! ¡Buenos aplausos para ellos entonces! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Gracias! ¡Buenos aplausos! 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 De un tiempo objetivo Y de un tiempo de un tiempo De un tiempo De un tiempo No, 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 no ¿Nati? Muy alegre Nino público ¿Qué dijo? Tati me dice Ah, la Tati Habla bien, nene Nati, Nati o tía ¿No? La maderina Peor estos chicos, no saben hablar Tienen que limpiar los mocos Tati no, tía Cero pedagogía Cero pedagogía, mi amigo Como panambo es malo Como panambo es malo